Aja, ya, esto suena así, es una historia triste Yo, como suena, es el Dixon, HDR, voz de reyes Altagracia es el clan, sabes, porque nada llega solo Siempre tienes que trabajar para lograr algo Escuchas, aquí está el trabajo de Dixon, Altagracia suena Olor tras el engaño, dime, sabes, no podrás cortar mis alas ni impedirme volar Mada, HDR, 45, 130, 45, 132, es el registro del rap Que todo explote en mi más, que todo explote en mi más Al sentirme mal, tras todo tu engaño, pensamientos que perforan con tristeza cuando causan tanto daño Es acto masivo, una vez al año sentirme pasivo Mi corazón resiste, pero no toma tu alivio Consuelo divino, existe no, por ser uno más en tu camino Que no reaccionó, tomé mi tiempo, perfecciono todas esas horas en castigo Consigo que lo notes y me alejo en el olvido Sin dejar sospecha alguna, atardeceres fríos Y una consecuencia grave al caer la luna Alguna vez me preguntaste como me sentía Yo respondo igual que antes, ponte en mi lugar Y dejémonos de juegos tan constantes Me siento mejor que antes Y vengo a desahogarme de todas mis penas Que me acompañan siempre tan ranzante Es decepción, tras el engaño Después se nubla el corazón Esto es un grito, en la guerra suena distinto Más profundo, repito, más profundo hábito Sigo volando bajo porque pesa este pro Me pesa tu dolor y tu desprecio Me pesa equilibrarme, pero no los putos excesos Los huracanes son tus besos, un tobogán de sentimientos Que me arroja con violencia hacia el abismo El instituto urbano, experiencias de vida Colegio de calle, la mierda Es hijos de reyes, nuevo a la lengua y mueres Y tú ya el anzuelo muerdes Improviso y te dejo flotando como ese humo en las nubes Otra cerveza pa'l fardoero y para curármelo de ayer Y es que la vida duele aunque va bien La vida duele si mi luz se esconde Si en el laberinto me perdí Me llaman también pa' unos a turno los que me conocen Dolor tras el engaño, síntoma y motivo Falsos MCs, mi big penetra sin preservativo Decidido a conservar hardcore melodic sonido No bajes el volumen aunque te dilate el timpano Dominio, fama despierta, no tienes nada La infancia se pierde cuando la puber va a la cama Mi corazón habla entre letras y llamas Sonrió al amanecer después de un tema en madrugada Yo a bonito, colegio de calle Afuera no importa quien rime, grite o quien falle Este track, attack, para ti un hermoso detalle Conserva lo instituto urbano en la cara de estalle Rimas y nostalgia, magia me pasa por la angina En este libro con tu nombre decidí cambiar de página La nostalgia entre textos y origina Soy adicto al ritmo como al sabor de tu vagina Sabes, Madre, Peleo, Dixone, La Alta Gracia Ciudad Todo está ardiendo en rimas por acá